Tengo tres noches que no he dormido Con mi cuerneto lo estoy cuidando Es un planteo de rama verde Que ya se encuentra toda volteando Tengo tres noches que no he dormido Con mi cuerneto lo estoy cuidando Es un planteo de rama verde Que ya se encuentra toda volteando Ya estoy a punto de cosecharla Y de llevarla pa'l extranjero Ya me la paso solo soñando Que a mi bocillo llegue el dinero Se me afiguran que a Mexicali o que a Nogales ya va llegando Y que me pagan con puro verde Me hago ilusiones que estoy contando Y arriba la sierra de Chihuahua Ay, qué bonita se ve la hierba Por las orillas de los barrancos También las cargas de los caballos Cuando del cerro ya voy bajando Se me afiguran que a Mexicali o que a Nogales ya va llegando Y que me pagan con puro verde Me hago ilusiones que estoy contando Siguiente corrido, Sebastan Midland, Texas Corrido mi carnal Dice más o menos así Este correo que traigo se lo compuse a un amigo Pero esto es Chihuahua, él no se mira seguido Por razones personales se fue puesto a dos sonidos De apodores en Texas, Bolívar su apelativo Calense mis carnalitos pa' escuchar yo sus corridos Esa banda incumplida, que me la toquen seguido Con un toque de la cuch, mi cerebro anda alterado Con ese polvito mágico me siento paniqueado Con un amor en un lado, se me quita lo estresado Sé que me busqué el gobierno, yo les paso por un lado Me navego con amigos y a veces hasta enfiestado De señas particulares, me he estado traigo tatuado A ver, yo me la paso con mujeres y con vinos Con paro gritos al viento y también con los amigos Disfrutando de la vida, disfrutando de lo lindo Ya con esta me despido, voy a ganar billetes verdes Ahí nos vemos a la vuelta pa' enfiestarme con mi gente Al tiro con mi familia, yo siempre estoy al pendiente Y yo siempre estoy al pendiente Con un gol igual de máster, cruzando al millón Un gallito de sky, igual que el buen sabor Cuatro veinte, una perfecta, pura mota de receta De la que crece encerrada, por favor Con tus ojos colorados me han de ver Mariguano y relajado siempre al cielo Fumando con mis amigos, escuchando mis corridos Fue gran flama paseando por el perro En la playa con sativa pego el rojo Con mis lentes llenos oscuros siempre voy No ocupo carro del año No ocupo carro del año, razón de marihuana Hasta agosto me la paso en el labio No ocupo carro del año, razón de marihuana No ocupo carro del año, razón de marihuana No ocupo carro del año, razón de marihuana No ocupo carro del año, nunca aplico Un gallito de motito a parlelar La uñicucha es la que a mí me gusta más La blue cookie soy el aro, con las tres paso un buen rato Delicioso en un florcito pa' quemar Traigo a mi morena a un lado a donde voy Siempre me sigue, la cura es un amor María Juana es buena amiga, me encanta bien sativa No se aguanta pero me la acepto Rolly one de master, cuchando al millón Un carito de este agua, que buen sabor Cuatro veinte, hora perfecta, hora perfecta de receta De la fe creciente, dama por favor Rolly one de master, cuchando al millón Siguiente corrido dedicado pa' mi compa Miguelito Y nos vamos hasta Santa Bárbara, Chihuahua, oiga, dice Bienvenido a este grande Les traigo el nuevo corrido Dedicado pa' un amigo De un carácter muy sencillo Con mi compa Miguelito Por mucho ya conocido Bendecido por sus padres Miguelito siempre ha dicho Porque el más bien es la mesa Ese siempre lo ha tenido Joven Santa Barbarino Amigo de los amigos Se escucha tocar la cuadra Hincho y guitarras de vivo Es que andamos celebrando Que hay talento y buen estilo Me muera con sentido Torca cinta, amor mío Estudiando y trabajando Así es como el avión Para salir adelante Siempre hay que andar bien al tirón Y con mi sombrigo brindo Cada vez que yo he querido El tiro al blanco es mi fuerte compañero Bien lo saben Manos y reman amigos Con respeto me dirijo Mis consejos de mis viejos Siempre los llevo conmigo La carretera a parar Pasándome de seguido A visitar a mi gente Amigos y conocidos Porque fue la guarecita Y también unos corredos Ahí lo conocen Hay un país Hay un país En el periódico galleto Al estilo de Chuy Guitart Y los tres de la cuadra ¡Hay un país! Ya me ha pasado de todo Y aquí sigo de buen modo ¿Qué más haces cuando el hambre está canita? No importa riesguear la vida Y aquí andamos trabajando Cruciando cales la línea Dicen que soy marihuana Porque ni a todo he fumado Es que es raro cuando no andes bien arriba Eso sí, siempre voy en pila Si no me ven en la plaza Ando por la tía angelina Un chamaco sin futuro Así me catalogaba mucha gente Pero no está pelocito Cuando me miraron pajar a la nueve Ya me han pegado balazos De perderla me he salvado varias veces Estoy creciendo mi respeto Tengo buenas relaciones con los siete Y si acaso como un paro Sé que brincarían los peces De periódico un gallito Para matar el frito Para matar el frito Es que me quedé en la calle sin familia A la suerte llegó un día Y a los catorce cumplidos En la mafia me metía Y aquí andamos a la sorda Y el gobierno ni me estorba Hasta ahorita Hasta ahorita nada saben de mi línea Pasa desapercibida No entiendo no les más hizo Pura metanfetamina Un chamaco sin futuro Así me catalogaba mucha gente Pero no está pelocito Cuando me miraron pajar a la nueve Me han pegado balazos De perderla me he salvado varias veces Voy creciendo mi respeto Tengo buenas relaciones con los jefes Y si acaso como un paro Sé que brincarían los plebes Sé que brincarían los plebes Corridos Corridos Corridoso de Miguel Muela Corridoso de Miguel Muela Corridoso de Miguel Muela Corridoso de Miguel Mua Con el amor de mi vida En los santros me la vivo Soy un hombre muy alegre En Chihuahua soy nacido En mi dulce de dorado Paseándome bien tranquilo Siempre me miran llegando A mi lugar preferido Para despejar la mente Con unos tragos de vino Cuando agarramos la fiesta Nos vamos para el ranchito No quiero que falte nada La encerrona va macizo Por favor si no se raja A medio de los amigos Por nombre de vos Miguel Y muela mi apelativo Ya saben que yo soy gente Y afortunado lo digo La santa y mi sacudita Siempre los llevo conmigo Y nos vamos para el ranchito A agarrar los caballos Agradezco yo a la vida Por los padres que me han dado Y eres tú mi reina Siempre te tengo a mi lado Aquel eres mi princesa Romeo, cachorro adorado Quiero mandar un saludo Para los que no están conmigo Para los que no están conmigo Ellos son los que me cuidan Pero pronto nos veremos Para la fiesta empezar A agarrar los que no están conmigo A agarrar los que no están conmigo Y bien vestido De vaquero y con tijana Con varios anillos de oro Y en su muñeca un esclavo Y una imagen de mal verde En su cuello trae colgada Una troca color verde Un clavo bien protegido Un cristal de cocaína Deja mil treinta y seis kilos Por pared viene a cruzar Muy seguro de ser vivo Al llegar a la garita De un besito a la imagen De ese acoso mal verde Aquí es donde has de ayudarme Le mando muchas gracias Sé que no has de abandonarme Le pidieron sus papeles Se los mostró muy tranquilo Y le dejó el inmigrante Para donde va mi amigo Le dirijo a San Antonio Porque allá es donde yo vivo Pasa que Dios te diga Y que tengamos el viaje Le dieron una sonrisita Para su narcotraficante También discretamente Volvió a besar a la imagen Mientras que hay en Culiacán Una madre lleva rosas La imagen de mal verde Es una mujer muy poderosa Y la pide por su hijo Que le salgan bien las cosas De mal verde es milagroso Otra vez se ha comprobado Fue la carga en San Antonio Que se encuentra en el mercado De joven en Culiacán Otro viaje preparado Otro viaje preparado Se me antojan unos botes Para escuchar este corrido De un hombre que es muy valiente Caballero y decidido Para mi compa Luis Cruz Le dedico este corrido Me gusta jalar la banda Con todos mis amigos Escuchando a Chuyquitarras Y a los de la cuadra en vivo Siempre mantengo activado El sentido del gatillo Pueblito de Gril, Chihuahua Tierra que me vio nacer Recordando yo a mi padre Tal y como lo era él Para Rifles, M4 Mi nueve zona también Saliendo de mis deberes Porque son los traigo a cien Vamos por unas morritas Para encerronar se vean Pablito me acompaña Gente a diez tráctame Bonito mi estado grande Te navego muy seguido Es parte de mi trabajo San Julián está conmigo Siempre con el tiro arriba Pa' cuidarme del peligro Pueblito de Gril, Chihuahua Tierra que me vio nacer Recordando yo a mi padre Tal y como lo era él Para Rifles, M4 Mi nueve zona también Así no va a quedar Cada quien cuenta Como le ven la feria Cada quien dice Lo que más le contiene Si estoy aquí Es porque me lo he ganado Los envidiosos Me tienen sin cuidado Pero platico Pa' que no me se leen Porque la envidia Tiene el sueño muy ligero Muy poderoso Caballero estondinero Nací en un rancho Muy humilde Lo lo niego Tuve carencias Pero nunca supe cuáles Me curé bailando Siempre con tortillas y huevos Pa' divertirme Jugaba en los matorrales Aprende el jale Nada más Mirando al viejo Como manual de vida Llevo sus consejos Y de mi madre Siempre son oronzo Rezo Toda la gente rima guapo Somo lino Y no se fija Quien se lleva Entre las patas Solo recalco Que eso no ha sido Mi estilo Si doy la mano Es porque nunca Espero nada En esta vida Hay que ser agradecidos Y mi mano Siempre está firme Pa' un amigo Somos arrieros Y andamos en el camino No porque traigas Menas Si eres caballo A veces El que más presume Menos tiene Muchos ni saben Lo que es andar Batallando Nomás ven verdes Y como mosca Se vienen Y se los suyos No me anden Haciendo panchos Grávenselo bien En la cabeza Muchachos Que usar sombrero Tampoco te hace De ranzo La verdad es De verdad Vámonos pues Compachuy Casitas de Cojoyo Y dice más o menos así Paso firme Pa' adelante Este arroyo Se coció El que sabe Hacer las cosas Muy poco Le pide A Dios No anda Amor Están dos santos Todas Cincuenta Por dos A un caballito Pancado No le hagas Mucha Confianza Al igual Que a los venados Con el aire Se avalan Si quieren Pelear Conmigo Se les puede Caer la casa Me senté De mi ranchito Y cerraron La escuelita Ya no pudieron Conmigo Y con eso Se desquita Van a hacerle un bien Al pueblo Vamos a sembrar Botitas Viejo Viejo Mañoso Así suena Los tres De la cuadra Con Chuy Guitarra Quieren Quieren Mejor De la cuadra De la cuadra Sacan agua Es cosa Es cosa Es cosa De hacerle un hoyo Y no se mojan Por dentro Las casitas De cojo Yo mejor No metan Las patas Se va sumando El arroyo Si les aguanté Veinte años Que no les aguante Un cierre Pelear Conmigo Es muy caro Ya saben A lo que viene Yo soy Un arco De narcos Ya saben A qué Se atiene Casi está De cojo Corrido El caballero Dale Se compajera Cuadra Como ando Trabajando Con suerte Tendré dinero Para ayudar A mi gente Amigos y compañeros No quiero Estarme Escondiendo En el Vigo Ni el Gobierno Lo poquito Que tengo Nunca Ando Presumiendo No cuento Con gente Armada Será porque Nada debo Así es que Yo nada Temo Con mujeres Me entretengo Sé que soy buena Gente Honrado Y buen Compañero Y que además Soy sincero De nuestro Ser caballero No cuento No cuento No cuento No cuento Hay mucha gente envidiosa, si ven que otro hace dinero Buscarlo con tu amistad, y resulta un traicionero Otros quedan sin fortuna, otros quedan en la cárcel Otros tienen menos suerte, y se van al agujero Caballero Vámonos con el corrido de los cuatro grandes o cuadro lavado Jálese mi chuy No se me queda abajo mi compa Walter Cuatro hombres de gran valor, que se encuentran presentes Les cantamos sus corridos, porque verdad son valientes Eso ya está comprobado, hay que tenerlo presente Con medio kilo lavado, no a principio la fiesta Se voy a rugir los motores, de las nuevas camionetas El año nuevo llegaba, y sonaban las metralletas Ahí estaban cuatro grandes, esos que son chacalosos Ocho venía de Jalisco, los otros tres de Sonora El nueve, el siete y el diez, y el chamo mandan ahora El nueve, el día en apodado, Rolando lo sabe bien Saben que es el mero mero, lo han querido detener Pero se han equivocado, han crecido su poder Las avionetas bajaban, como si fueran palomas Puras colas de borrego, era lo que transportaban El merito Sonora, ya la tenía bien tratada Ya con esta me despido, las aves vienen bajando El nueve, el siete y el diez, los verdes ya le están dando Muy pronto aquí nos veremos, con otro rombo de amor Vámonos pues, La Vida Recia Y dice Me gusta vivir lo bueno Las mujeres, mi delirio, las parrandas en exceso Y los carros deportivos, en Bucanas, la lavado Y escuchar música en vivo Soy buscado, por las leyes, de diferentes países Aventuras con las armas, me han dejado cicatrices Pero se me recompensa, con muchas horas felices Amigos, tengo algunos Pero no me da cuidado Porque amigos, tengo muchos Gente grande a mi lado Y en las broncas, se los juro Que el amor, yo no ha faltado Sinaloa, en mi estado Pero vivo acá en el norte Pa' cruzar al otro lado Tengo varios pasaportes Y burlar a los gabachos Siempre haciendo mi deporte Puntería con el cuerno Precesión en el volante Ser cumplido en los acuerdos Y los rezos de mi madre Y aunque en la muerte me enredo No han podido levantarme Ay, los dejo Me despido Tengo clientes que me esperan Pídale si hay mi camino Hasta el día en que me muero Hay billetes Hay peligro Buspesar de silencio Entra Decidimos que no hay Desde niño Que yo nunca sería pobre Yo me fui firme En mis decisiones De muy joven Tomé mi camino Y me fui a California Empecé a llamar con una botana De ser socio Sin varios negocios Y aquí es donde comienza Una historia Se acababa el recurso Brincamos la línea a buscarle En México pude encontrarle Varias libras y un avión robado Cuando me agarraron La libre y me peleé por un rato Como perros me andaban buscando De batallar un par de años Se me fue una persona importante No voy a olvidarla Un amor que no tuvo esperanza De visita llegué con mis padres Después los extrañaba Pero jamás se lo imaginaba A gente llegaron a la casa Y por primera vez me agarraba La prisión fue para Había una escuela Cambiaron las cosas Para los que no serán de coca Me impliqué con la gente de arriba Y me fui pa' Colombia Con Pablito Escobar y la bola Tuve mucho poder y respeto De mi límite era el cielo Las traiciones también se asomaron Y caí de nuevo El día de mi cumpleaños cayeron Después de que salía Solo importaba mi princesa Y pasaba mi tiempo con ella La acompañaba siempre a la escuela Era feliz tan solo con verla Tengo unos pendientitos Y nos vamos a California Eso le prometí a mi princesa Me conecté con viejos amigos Pa' aventarme un jale Y en caliente levanto a una feria Pero me dieron otra sorpresa Y por tercera vez era la reta Cuántos errores he cometido Recorde a mi padre Cuántas veces que no le hice caso Fue real el dinero Por fin comprendí lo importante El viejillo era lo extraño Sesenta años mi última sentencia Ya se despide el americano Voy a darle tres jalones A cigarrito bañado Pa' sentir más hizo el power Que me quite lo asustado Me viene Juan con papache Con las ojeronas Que traigo marcadas Los pulmones llenos de humo Los ojos bien rojos La nariz por veal No es que me guste ver sangre Pero es que estamos en guerra A veces ando activado Y tal vez paniqueado Buscando la presa Cuando me visto de negro Me cuelgo mi cuerno En pura roja y pechera Saben que estoy bien enfermo Que ando marihuana Y muy poco se acerca Y es que yo no uso las drogas Las drogas no sanan a mí Ese hombito tranquiliza Y relaja mis nervios Cuando algo me estresa Y aunque me acabe la sierra Seguiré quemando Esa hierbita buena Y saquenlo pa' que apete Y yo pa' volte Viejo mañoso Así suena Chuy guitarra Y los tres de la cuadra ya Soy mamañoso que viejo Más peligroso que el diablo Me han malaseado los guachos En la sierra temblando Con un traguito de whisky Se me bajó el susto Y le seguí peleando Después me forje un cigarro Lo prendí en el monte Pa' seguir bloqueando Ocho días a la semana Veintisiete horas al día Cuatrocientos días al año En la noche Y en el día Traigo el cuerpo acelerado El cerebro bloqueado Y el cuerno bien filazo El sueño me tiene miedo Me estivo en caliente Con la luz del día Y es que yo no uso las drogas Las drogas no sanan a mí Ese ombito tranquiliza Y relaja mis nervios Cuando algo me estresa Y aunque me acabe la sierra Seguiré quemando Esa hierbita buena Cigarrito Pañal Vámonos para el corrido El cero dos dice Un borrido que al regalo llegó Y a los guayos los disparamó Lo hallaron solo Al detenerlo Al cero dos Se lo lleva preso Dinos que eres con quien trabajas Un militar y se lo preguntaba Sería el amigo Y se levantaba Con un cuchillo Y así acortaba Después se recibió una llamada Carna lo cupo Me hagas un favor Se llevaron a uno de mi gente Ahí te encargo yo a ese Sabalón Dime quién es O de quién se trata Le dijo el chapo Al que le llamaban El realistos El cero dos Y se lo llevaron Y se lo llevaron a Chihuahua Y si se ocupa Reventa el cuartel Llegó un comando De gente armada Reca se abrieron Como si nada ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién manda por mí? Somos pistoleros Gente de Joaquín Siempre los guachos El cuello se paran Si mueren el arco Solo se agarra Lo raro es que Cuando los desarman En los medios No pone canada Ahora deseo Sé que se encuentran El ser odio Volve a su tierra Pura gente Chao Guzmán Que por su gente Siempre va a pelear